En esta ocasión participo en Vídeo Brasil con tres acuarelas que formaron parte de una exhibición en Portugal. Estas acuarelas son parte de una serie de vírgenes que son las vírgenes cholas, que la idea un poco es hacer unas 33 teniendo en cuenta la de Cristo. Llevo unas 15 o más, casi 20, así que tengo un rato de producción y la particularidad de esta obra en sí tienen que ver con que son un poco un diario íntimo de lo que es mi vida cotidiana, pero también me gusta pararme en la historia del arte, sobre todo en la historia del arte argentino y también un poco en lo que fue la colonización, como esa parte de la historia de la conquista y todo lo que se borró con este genocidio enorme. Para Vídeo Brasil las vírgenes que voy a presentar son la Virgen de los Lirios, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora de la Ansiedad. La imagen de la Virgen siempre fue como muy importante en mi vida porque en principio crecí como con el mito de que mi abuelo murió a los 33 años y en mi familia se decía que se había muerto porque no había cumplido con una promesa a la Virgen. Entonces crecí como con esa idea de una imagen de una mujer poderosa y luego me crié con mi mamá y cinco o seis tías. Entonces para mí la Virgen no solamente tiene que ver como con lo religioso, sino como con esta imagen de deidad, de mujer, de matriarcado y de poder entender lo que es el cuerpo de la mujer dentro de un sistema patriarcal machista o mismo también dentro de la comunidad LGTB. Yo siempre digo que existe la putocracia, que es como el machismo, porque siguen como que de alguna forma copian el mecanismo de esta cosa media piramidal. Entonces para mí la Virgen tiene muchas connotaciones, no solamente religiosas, sino que también un poco encarnan a las mujeres de mi familia y también como poder posicionar otra voz dentro de lo que es el arte, como hablar de otros cuerpos. En este último tiempo estuve trabajando mucho como con la idea de lo deforme, como no me interesa más pensar el género como tal, sino como... Yo me pienso como mi género, siempre digo que es artista, que es como la etiqueta con la que más me siento cómoda y no con otras. Entonces creo que habla un poco de eso y creo que la Virgen para mí tiene que ver un poco con todas estas experiencias. Creo que es la primera vez que participo en un país del sur global, pero nada, como toda esta idea de lo latinoamericano. Hace todo este último tiempo estuve mucho en Europa trabajando y presentando mi obra y lo interesante es como ver en los otros artistas que hay como una narrativa muy igual, quizás como que estamos atravesando las mismas cosas políticas y sociales y creo que no solamente como la experiencia de conocer a colegas, sino también como conocer el contexto en donde van a estar exhibidas. Digo, es la primera vez que estoy en Brasil y es como bastante loco atravesar la ciudad y encontrarse como con todo este paisaje que después las ves en las obras, ¿no? Nada, me pone muy feliz. Gracias.